Lo que te puedo decir en el ámbito de seguridad es que el jueves pasado, en hora de la madrugada, a raíz de un hecho delictivo que se había producido en la localidad de Dolores, se solicitó a las comisarías de Mitrofe un operativo cerrojo en virtud de haberse sustraído momentos antes una camioneta cangú. Es así que el personal policial concurre a ese llamado haciendo un operativo cerrojo en la ruta 2, a la altura del kilómetro 2.75 de este medio, logrando establecer en una estación de servicio de GNC PDV que dicha camioneta se hallaba ocupada por 3 personas del sexo masculino, los que concurren al lugar proceden a identificar a esas personas y en el momento de la interceptación e identificación emprenden la huida, siendo producida la aprehensión de una de esas personas en el lugar. El segundo sujeto aprehendido fue aprehendido a unos 10, 15 metros de donde estaba la camioneta abandonada, logrando la huida una tercera persona tras golpear a un personal policial. Y bueno, a raíz de ello se hace un operativo también para continuar la aprehensión de esa tercera persona que hasta el momento dio resultado negativo. En base a ese operativo, como ya te dije, había dos personas aprehendidas, uno menor de edad, el otro mayor, masculino, oriundo de la cualidad de Dolores. Se convoca con conocimiento del Ministerio Público Fiscal a policía científica a los fines de producir un informe de levantamiento a rastro, constatándose una vez cumplimentada dicha diligencia, que en el interior de la camioneta había efectos electrodomésticos que a posteriori se establece que habían sido producto de dos ilícitos cometidos momentos antes también en la localidad de Dolores. Puesto en conocimiento de la Fiscalía Interviniente, procede en la aprehensión, confirma la aprehensión de las dos personas y el secuestro del automotor. Quedando alojados en esta dependencia a los fines del día siguiente, vendría a ser el día viernes, concurrir a la ciudad de Dolores a sede judicial. Eso es en el marco de un operativo, que te estoy diciendo, y teniendo en cuenta la franja de los comercios en la Ruta 12, tenía conocimiento o se tiene diagramado un servicio donde hay un efectivo policial en horario nocturno. Entonces, con ese propósito, y más teniendo conocimiento del operativo Cerrojo que se hizo sobre la ruta, dio motivo a la aprehensión de estas dos personas, y el secuestro del automotor y los demás efectos sustraídos. Eso, por un lado, en cuanto al trabajo que está haciendo la Policía Comunal de Maipú. Acá lo que tenemos que resaltar en este hecho, bueno, que fue la prevención que dio resultado positivo en razón de que esta gente venía a cometer un raíz delictivo en la ciudad de Dolores, ya que había ingresado a dos viviendas, había sustraído elementos de dos viviendas, se había sustraído un vehículo, y bueno, y llegó acá a Maipú, a pesar de que había un operativo Cerrojo, con intenciones de, nosotros pensamos, de cometer un ilícito a mano armada en la estación de servicio. ¿Por qué? Porque cuando arribaron a la estación de servicio no se habían percatado la presencia policial, y apagaron las luces, fueron a la parte posterior del edificio, no fueron a la parte de los surtidores, y bueno, y ahí es donde se hubieron sorprendidos por el personal policial cuando los va a identificar. Y esta persona, una de ellas, estaba armada, o sea que bueno, por todos esos elementos, nosotros pensamos que la intención era seguir cometiendo con el raíz delictivo, finalizarlo acá a Maipú, y continuar a otro lugar para reducir las cosas que habían sustraído en ese momento. Cosa que no se dio, bueno, el rápido accionar policial, bueno, y con el resultado de la prevención de estas personas, y recuperar todas las pertenencias que habían sustraído en la ciudad de Dolores. ¿Y se sigue trabajando en este tipo de operativos? Sí, 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 los operativos son diagramados acá en forma conjunta, tanto de la jefatura comunal, que yo estoy al mando, como de la estación comunal con el comisario Pieroni, nos ponemos, trabajamos sobre los hechos que van sucediendo, acá a Maipú se hace un estudio, nosotros tenemos una oficina de operación donde hacemos un estudio de todos los hechos que van ingresando, un estudio promesionado en qué horario fueron cometido, si fueron cometido de noche, de día, si fueron en la semana, durante el fin de semana, si llovía, no llovía, todas esas cosas se tienen en cuenta para después nosotros volcar en qué barrio suceden, nosotros hacemos un estudio, depende de donde sucede la mayor cantidad de hechos, se vuelca la prevención o los operativos diagramados. Y siempre son estudios cada 15 días los hechos que van ingresando, gracias a Dios son pocos, pero bueno, si va variando el uso horario o los días de semana, también los operativos van variando de acuerdo a los hechos que van sucediendo. Y con la llegada de un próximo fin de semana largo, ¿también se van a intensificar este tipo de maniobras de control? Sí, sí, nosotros en los fines de semana largo siempre, bueno, por una seguridad policial tenemos que colaborar con lo que es la autovía 2, y se disponen dos consignas fijas en lo que es sobre la vera de la ruta, y a su vez, bueno, el personal en los horarios críticos, yo ya te digo que pueden subir los hechos, se recargan por el sistema de horas core, bueno, y se establece la cuadrícula que es una sola acá me puso, se refuerza con dos o tres móviles más, bueno, los cuales en ese horario se ve mayor presencia policial. Bueno, muchas gracias por recibirnos, y vamos a estar al tanto de estos tipos de novedades en materia de seguridad en la localidad de Maipú también. No, gracias a ustedes, bueno, al medio que nos permite llevar, bueno, hacia la localidad más chiquita la información de lo que se da acá a Maipú, y bueno, siempre nosotros nos sentimos, bueno, apoyados por los medios, bueno, pues difunden la tarea policial que nosotros venimos siendo día a día, que hay mucha gente que a veces desconoce la error nuestra, que la error nuestra también es más tarea preventiva de agramación a los fines de tratar de prevenir los hechos que van sucediendo. Gracias a Dios, Maipú, hasta ahora venimos manejando un guarismo de números en los cuales están acordes a los que nosotros, no se han disparado, gracias a Dios. Venimos con una pequeña alza de algunos delitos, pero bueno, con la tarea preventiva se han revertido estos guarismos y hoy en día te puedo decir que hace una semana que no, gracias a Dios, no han ingresado a ningún delito contra la propiedad. Gracias. 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 Gracias.